Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Últimas noticias del conflicto de Rusia en Ucrania. Las fuerzas ucranianas se retiran de una ciudad clave. Se cumplen en exactamente cuatro meses desde que Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania y Rusia está a punto de tomar definitivamente la ciudad de Severodonetsk clave para tomar el control del este del país. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Además, las fuerzas rusas también lograron avances y reclamaron el control de dos pueblos al sur de las ciudades vecinas de Donbass y Severodonetsk. Era más bien una cuestión de cuándo y no de si se retirarían las unidades ucranianas que quedaban en la ciudad oriental de Severodonetsk. Durante las últimas semanas, las fuerzas rusas simplemente han destruido todas las posiciones defensivas que los ucranianos han adoptado, empujándolos a unas pocas manzanas en y alrededor de la planta química Sot de la ciudad. Las fuerzas ucranianas en Severodonetsk resistieron mucho más tiempo de lo que muchos observadores preveían, obligando a los rusos y a sus aliados a dedicar a la ciudad recursos que podrían haber sido utilizados para presionar la ofensiva en otros lugares. Pero los militares ucranianos han tomado claramente la decisión de que no había nada más que defender y que los cientos de civiles que se refugiaban en la planta corrían más peligro cada día que pasaba. Según el Institut Forward estadounidense que sigue de cerca la campaña, la pérdida de Severodonetsk es una pérdida para Ucrania en el sentido de que cualquier terreno capturado por las fuerzas rusas es una pérdida, pero la batalla de Severodonetsk no será una victoria rusa decisiva. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Verano está en marcha y los estadounidenses están pagando más cada vez que van a comprar gasolina. Este es un problema global. Tiene dos causas este aumento de precios. La primera es, por supuesto, la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. Rusia es un gran exportador de petróleo debido a la invasión a Ucrania. Países como Estados Unidos y Canadá han dicho no vamos a comprar petróleo de Rusia debido a esto. Segundo, la capacidad de refinación afectada por el COVID-19 en Estados Unidos y el resto del mundo ha verbado. Desde que comenzó Putin a amasar tropas, hemos estado pagando casi dos dólares más por galón de gasolina y otros países están lidiando con esto también. Gran Bretaña está pagando el equivalente a 7 dólares 71 por galón. En Francia más de 8 dólares. En Canadá por encima de los 6 dólares. Singapur más de 9 dólares por galón. Y este es un fenómeno que se ve en todo el mundo. El presidente Biden y otros líderes mundiales han estado lidiando con esto en atención a sus ciudadanos y el presidente está haciendo todo lo posible para reducir los precios para las familias estadounidenses. El presidente está pidiéndole al Congreso que suspenda por 90 días el impuesto a la gasolina. Esto va a darle a las familias alivio inmediato de este aumento de precios provocado por Putin. Por supuesto que esto no resolverá el problema por sí solo. El presidente está haciendo otras cosas también. Está pidiéndole a los estados que consideren también suspender los impuestos estatales. Le está pidiendo a las petroleras que utilicen sus ganancias para incrementar la producción. Le está pidiendo a la industria que transfiera los ahorros a los consumidores lo que se está ahorrando por barril de petróleo y está exigiendo que la industria presente soluciones al problema de la refinación. Mañana nos reuniremos con los principales refinadores. Sabemos colectivamente que esto le ayudaría a las familias a ahorrar dinero cada vez que compren gasolina. Por supuesto que esto tiene un contexto porque el presidente ha dicho que él está dispuesto a utilizar todo el alcance de su autoridad para ayudar a bajar los precios. Les recuerdo que está usando la mayor herramienta a su disposición que es la reserva estratégica de petróleo, extrayendo casi un millón de barriles por día para estabilizar el suministro, especialmente en la temporada de verano. También está invitando a otros países a que extraigan petróleo de sus reservas. En total, 240 millones de barriles se están liberando en todo el mundo y que se incremente la producción de biocombustibles y aditivos para reducir el precio de la gasolina en los expendios. Al mismo tiempo, queremos ayudar a la gente a ahorrar recortando otros costos esenciales. Por ejemplo, la calefacción, el aislamiento térmico de inmuebles y otras medidas, asistencia con el arrendamiento y demás. La realidad es que ningún presidente por sí solo puede controlar el precio de la gasolina y necesitamos más participantes. El presidente ha pedido que el Congreso actúe, que los estados actúen, que la industria del gas y el petróleo coopere también. Y debo decir que muchos productores nacionales han estado acatando el llamamiento del presidente para incrementar la oferta. Ahora, sabemos que hay quienes dicen que este gobierno no está siendo suficiente, pero las cifras son claras. Tenemos niveles casi sin precedentes de producción petrolera en Estados Unidos, casi 12 millones de barriles por día. Bajo esta presidencia, el país está produciendo más petróleo de lo que se hizo bajo los gobiernos de Bush, Obama o Trump. Pero aún así necesitamos más creatividad y colaboración para superar esta situación sin precedentes. Como dije, mañana voy a hablar con ejecutivos de las principales refinadoras estadounidenses para discutir medidas que puede tomar el gobierno y la industria para incrementar la capacidad y para operar de manera segura con las refinerías existentes para superar los problemas que se presentan y para incrementar la oferta petrolera. Con tantas empresas que están teniendo ganancias sin precedentes, nuestro mensaje es que esta es la hora de reinvertir esas ganancias, que esto les va a permitir encarar mejor las necesidades de la ciudadanía, en lugar de canalizar todo esto para recompra de acciones o para pagar dividendos. No nos oponemos a que haya ganancias, pero alentamos a las empresas a invertir para ayudar a la ciudadanía, a sus propios trabajadores. Tienen que colaborar. La verdad es que mientras nuestra nación siga dependiendo de los combustibles fósiles, estamos vulnerables a estas situaciones. Esta no será la última vez. Con la próxima guerra o la próxima pandemia o un huracán, eventos climáticos extremos, todo esto afecta nuestro acceso a combustibles fósiles. La única forma de salir de estos ciclos es diversificando nuestras fuentes de energía, abriendo los mercados de energía limpia. Por eso estamos trabajando en este sentido con la ley bipartidista de infraestructura. El presidente ha invocado la ley de producción para la defensa para incrementar la producción de tecnologías limpias en el país. Por eso necesitamos créditos fiscales para ayudar al sector privado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.